por fin tenemos spell break entre nosotros la versión final la versión definitiva y por si no lo conoces aquí en este canal te voy a explicar todo absolutamente todo sobre el juego de qué va qué es lo que tiene el contenido las mecánicas todo lo vas a saber aquí jugué bastantes meses a la beta y la verdad que me atrapó me encantó este battle royal totalmente diferente a lo que has visto ya ya que aquí no hay armas aquí se combate con conjuros con hechizos vas a tener que recoger el loot que hay repartido por todo el mapa cinturones que te darán armadura calzado que te darán correr más rápido runas que te darán hechizos especiales y mucho más los hechizos que lances se podrán combinar o anular entre ellos ya que puedes llevar dos guantes uno de cada elemento para atacar o defenderte aquí no vale correr como los cobardes porque no hay spring lo que hay es salto y vuelo hay invisibilidad hay teletransporte muchas muchas cosas que te voy a explicar todas a continuación también voy a seguir trayendo más vídeos de spell break con guías combinaciones mejores combinaciones gameplays de todo toda la información que vaya saliendo todo lo que vayan añadiendo al battle royal lo iré trayendo por aquí así que ya sabes si quieres estar enterado de todo si quieres saber cuáles son las mejores combinaciones cuáles son los mejores hechizos posibles mantente alerta y suscríbete tanto para estar atento a todo como si quieres ayudar un poco al canal suscríbete y también sígueme en tweets porque muy pronto empezaré a hacer directos por allí no me enrollo más yo soy solen ya y esto es el spell break muy bien gente ya estamos dentro vamos a explicar un poquito todo lo que hay por fuera todo lo que hay en los menús hay bastantes cositas así que intentaré que no se me vaya el vídeo muy largo vale primero que nada han reiniciado todos por eso tengo nivel 2 antes estaba bastante más adelantado así que me cago en todo vale vamos primero a ver las colecciones estos son los aspectos cosméticos del juego los atuendos artefacto resplandor que es la estela que deja la estela de la nube cuando bajas al campo cuando bajas al mapa por primera vez gestos el de triunfo la insignia la insignia quiere decir el el iconito que te sale al lado tuyo según vaya jugando te van dando insignia la carta que es el fondo de donde sale tu nombre y el título el título es cuando tú avanzas en el juego te van dando maestro petromorfo maestro piromántico etcétera vale en los atuendos yo tengo estos dos porque tengo me compré la versión a un pack de fundadores que venía el bicho y por eso me encanta el bicho vale estos serían los aspectos cosméticos del juego maestría maestría ese es la la evolución que tú vaya que tú tengas en cada una en cada uno de los elementos por ejemplo yo acabo de jugar una partida para probar y ver que habían metido cositas las cosas que habían metido y la jugué con petromorfo de principal la maestría que te sube es la principal la que tú empiezas el juego el guantelete que tú cojas en la partida no te va a subir maestría vale petromorfo esto va subiendo de rango y te van dando pues títulos como en lo que lo que veíamos anteriormente del título del maestro y aparte subir rango te sirve para poner ventajas que las vamos a ver un poco más adelante y aparte bueno te sale aquí todas las estadísticas de todas las de todos los elementos con los que tú has jugado yo tengo petromorfo la primera partida que jugaba 7 exilios 5 asistencias y tiempo de prevencia tal y el daño medio 1103 vale es como ir subiendo de nivel tu elemento el elemento que quieras capítulos el capítulo está bloqueado pero esto es como una especie de modo historia que van a meter por capítulos interesante me gustaría verlo aquí para añadir amigos todo el tema de para jugar en escuadras y tal bueno las novedades que te salen aquí lo típico que ponen ellos y la tienda la tienda en la que puedes comprar siempre también elementos cosméticos por ahora sólo hay esto irán añadiendo más aquí hay una cuenta atrás de dos días bueno gestos skins para personajes y tal vale si le vamos si le damos a modo de juego por ahora hasta battle royal práctica historial y en battle royal están bloqueados el solo y el dúo sólo hay disponible por ahora squad también la fase beta también había otro modo de juego cuidado porque seguramente añadirán más había otro modo que eran 9 contra 9 guapísimo ese modo pero parece ser que no lo han metido irán poco a poco yo pensaba sinceramente que iban a meter más más modos que no iban a tener sólo el squad pero bueno acaba de salir ahora mismo hace una hora si acaso y parece que bueno a ver si le van metiendo si le damos a jugar vamos a jugar en primero en squad para el tutorial la verdad que no lo voy a hacer porque ya me sé todos los controles y tal vale cuando le damos a jugar en esta pantalla elegimos nuestra clase principal con la que vamos a caer en el mapa esa clase no nos la podemos quitar durante la partida por ejemplo roca la que es mi preferida la que yo voy a elegir sí o sí siempre vale si eliges roca a medida que la que el mapa va cerrando que el círculo va cerrando la tormenta le llaman aquí va cerrando cuando tú atraviesas el siguiente círculo va subiendo de nivel tu guante tu guante te van dando habilidades al guante habilidades extra en qué quiere decir que mientras más avance la partida más poderoso vas a hacer y los contrarios también por ejemplo cuando pasa el primer círculo te da la habilidad este es el guante de piedra cada guante tiene sus distintas habilidades por ejemplo guante de piedra primer círculo te da armadura máxima de más 20 y al lanzar onda expansiva con menos de 20 de armadura te da 5 es decir sólo por el hecho de tener el guante de piedra vas a tener más 20 de armadura si un cinturón te da 80 tú vas a tener 100 y un cinturón te da 40 tú vas a tener 60 mientras los otros tienen 40 tú vas a tener 60 y si tienes cero de armadura y golpeas el suelo golpe haces un golpe de roca el golpe básico del guante de piedra te van sumando 5 de armadura hasta que llegas a 20 una vez llegas a 20 ya no te da más esto te sirve para el principio de la partida nada más caer que vas limpio no tienes cinturón no tienes nada pues das cuatro golpes al suelo y ya tienes los 20 de armadura sin tener cinturón y sin nada mientras el resto de enemigos no tienen nada de armadura es bastante útil segundo nivel lecho de roca el lanzar onda expansiva cae con fuerza contra el suelo eso quiere decir que tú mientras estás en el aire y le das al golpe básico de roca el golpe básico de roca es desde el suelo tú no puedes dar a alguien que esté en el aire tiene que estar en el suelo pues si tú estás en el aire tú estás volando y le das al golpe básico cae con fuerza cae con rapidez y no esperas a posarte lentamente en el suelo sino que acá con rapidez y das un golpe muy rápido sorprende al enemigo vale pues lo quiero explicar un poquito por encima no me quiero enrollar mucho porque esto es un vídeo de explicación del juego vale como vemos tiene cuatro habilidades más adelante seguramente subiré vídeos específicos para cada elemento pero por ahora vamos a mirarlo todo un poquito en general por ejemplo el rayo tiene ver que tiene otra otras habilidades en el primer rango de habilidad más uno de daño por cada uno que lances de máximo 5 más uno de rayos desde que tú lanzas rayos y tienes más uno de daño hasta que es como un daño acumulable y ya vemos que todas tienen sus cuatro sus cuatro sus cuatro rangos sus cuatro categorías de evolución por supuesto la última la 4 es la más poderosa que eso normalmente ya la coges casi al final de partida y se hacen unas batallas bastante locas vale empiezas la partida y eliges tu elemento principal y luego tienes que irte aquí abajo a la derecha donde pone talentos esto de talentos es muy importante también vale lo explicamos un poquito por arriba a ver si se entiende bien puntos de talento voy a ponerlo todo en cero vale puntos de talento hay tres tipos de talentos mente cuerpo y espíritu esto también eliges antes de empezar la partida y es lo que vas a tener en toda la partida esto no se puede cambiar una vez pierdas o ganes y vuelvas a empezar otra los puedes cambiar vale puntos de talento tienes 0 de 6 como máximo puedes gastar 6 puntos cada apartado cada cada categoría tiene unos diferentes vemos que sólo hay desbloqueado uno y los demás están bloqueados vale en cada apartado tiene diferente diferentes mejoras diferentes ventajas que te puedes añadir por ejemplo la que está que está desbloqueada desde el principio vale 1 aquí vemos que vale 1 te gastaría un punto 1 de 6 te gastaría un punto si la pone y consiste en que con al menos un 80 por ciento de maná más 15 por ciento de daño con hechizo el maná ahora lo vamos a ver en el gameplay el maná es una barrita que te sale abajo te sale cuando la tienes oculta solo te sale cuando lanzas un hechizo o cuando vuelas cuando tú le dejas espacio que es el salto normal si mantienes espacio apretado vuela sigues hacia arriba y puedes volar y eso se te va y eso consume maná la barrita de maná se te va haciendo más pequeña más pequeña y hay veces que gastas todo el maná en volar y te quedas vendido porque no puedes tirar ningún hechizo hasta que no se te rellene por completo entonces tiene ese componente de que tienes que calcular bien el salto y lanzar hechizo y todo ese tema porque muchas veces salta saltas y ves que no puedo pero no me dispara no dispara no me lanza porque no tienes maná y lo has gastado todo en saltar o en volar vale aquí vemos que está desbloqueado este de maná concentrado que vale uno aquí por ejemplo conjurador guarda más guanteletes y runas en el inventario normalmente tú solo puedes tener una y una pero en tu inventario con esta ventaja puedes guardar más puedes tener tres guantes tres elementos diferentes cuatro que los puedes cambiar según tú vayas viendo porque muchas veces tienes dos guantes que son de lanzamientos lentos por decirlo de alguna manera una bola de fuego que es como un lanza misiles que es como una bola una bola de fuego que va lenta y el de roca por ejemplo que solo puedes darle al suelo y si tienes a alguien volando todo el rato pues es muy difícil darle si tienes un guante de hechizo rápido como viento o rayo puedes puedes ponértelo y combatir bien vale por ejemplo aquí conjurador aquí pone rango 6 y este simbolito significa que tienes que tener este es el simbolito del viento significa que tienes que llevar el viento a rango 6 para desbloquear este esta ventaja es decir tendrías que jugar con viento con tu con el guante de viento durante un tiempo hasta que llegue hasta que lo eleve al rango 6 en esta ventaja el flujo rúnico el rayo tienes que llevar el rayo a rango 3 una vez lo desbloquea 7 una vez lo llegues a rango 3 al rayo se te desbloquea esta y ya podrías ponértela qué quiere decir esto que el juego te hace jugar por decir alguna manera con todos usted hace jugar con todos los elementos para que si tú quieres alguna ventaja tengas que jugar con todos los elementos y puedas probarlo todo tengas que ser por así decirlo tengas que saber un poco de todo ya después puedes especializarte pero de primera el juego te hace jugar un poco con todo y eso me gusta bastante vale aquí tenemos las habilidades de mente las habilidades de cuerpo las habilidades de espíritu cada una con su desbloqueo de elemento correspondiente ya diré en vídeos posteriores cuáles son mis preferidas y cuáles son eso las más que la las que a mí más me gusten y las que me parecen más útiles vale una vez ya hayas puesto aquí pongo por ejemplo semana fervor que son los únicos que hay disponibles una vez ya hayas puesto los talentos y hayas elegido la tu elemento principal confirmas y vamos al lobby me pongo los casquitos la partida comienza en cinco segundos aquí en el lobby puedes probar bastantes cosas tienes todas las runas posibles todos los guantes que hay en el juego los tienes aquí en el lobby para probarlos y bueno para para repartir un poquito de esto para ya la gente parece ser que estamos solos vale este es el mapa de caída tú puedes caer donde quieras en estos círculos que hay vale puedes caer donde quieras y los círculos más pequeñitos los brillantes significa que hay un cofre legendario que puedes caer ahí déjame bajar un poco esto y abrir el cofre legendario no puedes no puedes no tienes caída libre por así decirlo tienes que elegir un punto del mapa y caer ahí ahora aquí volando si volando ya te puede puedes ir a donde quieras vamos a señalar esto vamos hacia allá vamos a coger el cofre intentar coger el cofre legendario hay 42 personas ahora mismo en partida mira 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 vale caemos al lado de uno y mira esta es la piedra este es el golpe de piedra y este es un hechizo especial de piedra vale exiliado perfecto vale ahora explico un poquito lo que acabo de hacer exiliado este hombre y cogemos su guante de de fuego creo que así vale el golpe básico de piedra es este esto 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 este es el golpe básico de piedra esa barrita que me sale ahí al lado que se va gastando cada vez que doy un golpe es el maná bueno puedes escoger runa para irte aumentando el maná también que es bastante importante este es el golpe básico de piedra y en y cuando y también tengo un un hechizo especial que tiene un tiempo de recarga que es el por ejemplo con la piedra puedes lanzar una piedra a donde está el a donde quieras vamos y abajo a la izquierda si te fijas este sale 4 3 2 1 eso es el tiempo de recarga ya puedo lanzar la otra vale fuego tengo el guante de fuego que le acabo de robar a este hombre pues mira el golpe básico es fuego 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 y el golpe y la habilidad la el conjuro especial de fuego es muro puedes poner un muro de fuego tanto como para defensa como para ataque puede utilizarse para las dos maneras casualmente en la el fuego y la piedra combinan así que si quiero ahí hay un muro de fuego y yo tiro piedra y se hace una estela de fuego le haría mucho más daño al al contrario al que yo vaya a pegar al igual que puedo pasar la estela de fuego puedo pasar la bola es decir la tiro y la bola lleva fuego vale lo que estaba comentando del salto yo tengo salto pulso salto y si mantengo pulsado vuelo vuelo vale siempre el vuelo gasta mana es decir tienes que calcular tienes que calcular el vuelo con el golpe porque si tú gastas todo el vuelo ahí ya ya no puedo hasta que hasta que no se me rellene la barra de mana no puedo lanzar el chizo muy bien tenemos aquí un guante de hielo épico me voy a quedar con el guante de hielo bueno lo voy a coger para enseñarlo el guante de hielo es como si fuera un arco es un arco es como snipear a la gente bastante difícil de darle por cierto pero bueno me voy a quedar con el de fuego para combinarlo aquí tenemos un este es el mejor cinturón que hay cinturón legendario fíjense que me da 120 de armadura daría 100 pero como yo tengo el guante de roca me lo lleva a 120 y estos pergaminos estos pergaminos que se van cogiendo durante la partida son para mejorar los talentos que pusimos al principio lo que había aquí elegir que eran que sólo se podían gastar seis puntos pues los pergaminos te sirve para cuando cojas tres del mismo tipo te sirve para activar ese talento y esto es una runa una épica de invisibilidad la runa la tengo yo en la Q hay varios tipos de runa muchos tipos de runa hay por ejemplo aquí ahora cuando se me recargue yo hago le doy a la Q y me vuelvo invisible durante un periodo de tiempo entre mejor sea la runa pues más tiempo baja la vas a poder tener activada vale aquí vemos aquí vemos este círculo amarillo aquí vamos a pasar al siguiente círculo y es lo que decía antes del de las ventajas de los guantes una vez yo pase este círculo me van a dar una ventaja por ejemplo ahí está ahora tengo acreción tamaño de desprendimiento va creciendo a medida que vuela es decir yo tiro la piedra y la piedra va a ir creciendo a medida que va volando por ejemplo ahí 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 va creciendo se va haciendo más grande se va haciendo más grande un bolón 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 y explota vale venga uno menos y aquí hay otro venga otro menos vale un toque ahí está queda alguien por la espalda ahí está ahí está ahí está ahí está hay que otro que viene otro viene otro viene otro viene otro viene otro tío vámonos de aquí nos teletransportamos ahí está ahí está ahí a ver si se nos activa la runa de teletransporte ahí está y señor sin concilio de asistencia bueno pues esto sería spell break señores estoy entusiasmado con el juego espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido voy a traer muchísimo más contenido de spell break haremos directos haremos de todo espero que les haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos haremos